Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Los residentes del sector San José la Mina no salen del asombro tras la tragedia que se registra en la barriada entre dos amigos por la suma de 100 pesos. La víctima fue identificada como la viga. El hecho de sangre se produjo el sábado. Tratar de hacer malo vicio de la calle, estar tranquilo. Porque eso lo llevó a ellos el vicio, el romo y la droga que tenían ambos. Porque eran amigos y compartían. Entonces la persona debe de buscar más de Dios y alejarse un poquito más de los vicios. Naran que el acusado Cristian Jiménez expresó enojo tras la víctima presuntamente engañarlo con el dinero. Le dio 100 pesos para dos ahí y entonces el otro no quería darle nada. Por eso fue que hay caso, no le sé decir bien. Le regaló 100 pesos para que la buscara. Para que la consiguiera, un mandado que le diera. Y nunca llegó. Y él se sintió mal. Y entonces el muerto no estaba reclamando. Y es lo que hizo Darío. Mientras la policía dice que el confeso homicida fue detenido para fines de iniciar un proceso en la justicia. La viga, quien Cristian le vio ofrecido 100 pesos para que le buscara a una mujer, este no se la buscó, pero aún así le reclamó los 100 pesos. Por lo que se estableció una discusión entre estos. Otro hecho se produjo en la otra banda de Santiago, donde un joven de 23 años es acusado de matar a otro de 31 años, tras sostener una riña en una jugada de dados. Inmediatamente la Policía Nacional de esta ciudad de Santiago escuchó el llamado donde estaban ocurriendo los hechos. Acudió y fue apresado en flagrante delito Norberis Antonio. Esta persona ya se encuentra en poder de la fiscalía de esta ciudad. La policía informó que ambos casos registrados en la otra banda y San José la Mina fueron sometidos a la justicia. Gervasio de la Rosa, dirigente choferil, señala que los trabajadores de transporte han sido afectados por la falta de seguro, así como pensiones. Van a ser desplazados más de 5.000 choferes de cada una de las rutas que realmente están en la misma ruta donde van a transportar el teleférico y el monoriel. O sea, más de 5.000 choferes. ¿Han llegado pensiones para los choferes? No, hasta ahora no. Eso ha estado frenado en este gobierno. Nosotros esperamos que si llegamos a un acuerdo, que también los choferes que tienen que ser pensionados entren ahí y que los que no puedan seguir trabajando, bueno, porque puedan seguir trabajando en esos transportes nuevos, que es lo que nosotros andamos buscando. Una modificación para que ellos entren dentro del proceso de transporte nuevo. Informó además que el Día del Trabajador ha sido funesto por las calamidades que expresan que está pasando la clase obrera. Porque el transporte está de capa caída, de capa caída y realmente hasta ahora no ha habido ningún sector que se comprometa con nosotros a resolver el problema de los choferes. En Cienfuegos ahora mismo usted no puede cruzar y que eso es un brincadero y dañándose la goma. Está cumpliendo con nosotros, no podemos decir, porque nos está dando el 1% que el presidente pasado no nos lo daban, pero él sí. ¿El 1% para qué? Para los enfermos, cuando mueren, una medicina, caja de muertos, no tienen comida, la casa se decobijó, la casa se cayó, ese 1% para eso. El dirigente choferil también aprovecha la ocasión para denunciar la litis que lleva a cabo por el control de un local, el cual afirma le pertenece a la federación que dirige. Que no se deje engañar de ese diputado Pedro Julio Alcántara, que lo que está es bailando en más revueltos para crear conjeturas. Y nosotros estamos aquí en vigilia con motivo de Día del Trabajador. Por el Día del Trabajador en Santiago se han desarrollado marchas y vigilias en favor de la clase obrera. Yo ayudé, yo me sentí impotente para venir a hacer un daño así tan grande en mi propio pueblo, que es un pueblo que me volvió. La merenguera típica Fefita la Grande denunció haber recibido maltrato a su trayectoria de casi 60 años en el arte por parte de un coronel de la policía en su pueblo natal. No he tenido problemas con nadie en esta tierra, y menos en mi pueblo que me vio nacer, que esos pueblos que me dolió. Lo que me dolió es lo que me está doliendo a esta altura de juego. Que yo no he podido asimilar cómo una persona puede hacer una bajeza tan grande. Manuela Josefa Cabrera afirma que el incidente de interrumpir la actividad bajo el alegato de haberse vencido el horario ocurrió en medio de un reconocimiento que le hacía a su pueblo de Santiago Rodríguez. Gente seria, gente de trabajo, gente que fue a ver a Pepita y a acompañarme cuando me encerraron esto que no dejaron que me lo entregaran. En paz, ni buena amistad. Donde tuvieron que leer eso, a vapor, porque ni querían que lo acabaran de leer. Fefita dice no ha parado de llorar ante la impotencia que ha sentido por el trato dado en su provincia. Y yo aquí, hoy, mañana y siempre merezco respeto. Es una mujer de trabajo que nunca ha hecho darme a nadie. Una mujer de campo orgullosamente, yo, orgullosamente de San José de Santiago Rodríguez. Una mujer que lo único que ha hecho ha sido trabajar. La soberana del pueblo, como se identifica, hizo un llamado al director general de la policía, Eduardo Alberto Ten, a que tome medidas con sus agentes. La intérprete de la pimienta es la que pica y vamos a hablar inglés. Dijo que el daño fue hecho a su trayectoria y no así a los organizadores del evento. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.